Ricardo, tengo dos cámaras buenas, dos cámaras óptimas, te recomiendo que vengas a verla, por favor Vas a ver, Ricardo, cómo el jugador defensor estira su codo elevándolo a la altura del hombro Vale, ponme las imágenes y déjame hablar, por favor Venga, pues no te preocupes, no te digo nada y tú lo gestionas, ¿vale? Estupendo, tío Vale, suelta Vale, perfecto, le pega en el codo, ¿vale? Vale, pues tienes una de cortos, por confirmar, el codo Esta es la mejor imagen, ¿verdad? Vale, perfecto, la APP está limpia, ¿verdad? APP revisada Vale, me voy al penalti sin tarjeta por mano, ¿vale? Estupendo